¡Hola! ¡Todo soy Lupin! Comentando y estamos en Minecraft en un nuevo vídeo Estamos en un pack de mods para la versión 1.16.5 Este pack cuenta con más de 25 mods que son increíbles Y además los podéis descargar por separado Como siempre en este vídeo voy a enseñar un poquito de cada uno de ellos Pero obviamente habrá muchísimas cosas que no enseñéis ya que sería imposible Algunas de las cosas que nos trae este pack de mods son biomas, dungeons y estructuras Como estáis viendo por aquí También como veis podemos picar el árbol de un solo toque como el tricapitator antiguo Pero que ahora tiene pues otro nombre Y la verdad que va genial, se puede hacer con todos los árboles del juego Así que la verdad que os lo recomiendo Empezamos con este mod que es una maravilla Como estáis viendo por aquí Trae nuevos bloques de decoración como pueden ser algunos de estos que estoy seleccionando Este por aquí Una trampilla que la verdad que queda muy bien Por aquí otra Unas mesitas que se pueden hacer cositas muy chulas con estas mesas A ver si puedo por aquí Mirad que bonito Por lo tanto este mod como complemento está genial Algo que no he dicho todavía y es muy importante Como veis por aquí no tengo el jade Porque al momento que estoy grabando este vídeo todavía no ha salido Pero no os preocupéis que en cuanto salga lo incluiré en este pack Aquí tenemos un mod increíble Que nos añade nuevas criaturas mutantes como puede ser el creeper Mirad que pasada El esqueleto El creeper pequeñito El golem de nieve El enderman El zombie Y la araña Bueno la araña cerdo Como mola Eh 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 ¿Qué está pasando? Mirad que guay eh Que guay los endermans Como se hacen como más grandes Una maravilla Por aquí tenemos cuatro nuevas escaleras que son increíbles Obviamente cada una va más rápida que la anterior Como estáis viendo la de piedra ya va rápida De por sí Pero la de hierro es todavía más rápida La de oro un poquito más Aquí estáis viendo Madre mía que velocidad Y la de diamante de nuevo más rápida Esto sin duda para las alturas Cuando tengas una casa en el cielo Viene genial Aquí tenemos un mod que nos añade diferentes nuevos hornos De nuevo cada uno tiene habilidades especiales Y obviamente mientras lo vayan mejorando Más rápido irá el horno La verdad que está chulísimo Además gracias a la de modium Tenemos tres nuevos hornos como estos de aquí Bueno realmente son cuatro Aquí tenemos otro Que la verdad que están chulísimos también Ese mod sería este de aquí Y habrá gente a la que no le guste este mod Así que si no te gusta desinstalalo No lo juegues O haz lo que quieras con él Porque realmente te vas a chetar muchísimo con él Como estáis viendo por aquí Tiene herramientas que son extremadamente chetadas Así que bueno vosotros elegís Seguimos con un mod increíble Que sería de botánica Para que tú plantes aquí tus cositas Tus huertos Y lo mejor de todo es que se recogen solos Se replantan solos Esto es una maravilla Voy a plantar melón, zanahoria Más melón y más zanahoria Se puede plantar cualquier cosa Y voy a poner un cofre debajo de estos dos Que son los que tienen tolva Si os habéis fijado Aquí tienen una tolvita Que hará que cuando esté crecido Pase al cofre Hay otros que no la tienen Como estos Si lo tienes que recoger tú manualmente Esto es una maravilla Como estáis viendo Están ahí creciendo Y ahora cuando crezcan Pues estos que tienen tolva Pasará el melón al cofre Y volverá a crecer otra semilla Aquí automáticamente De verdad Es una maravilla Además como veis Hay muchísimos colores diferentes Que harán que quede genial Esto va a crecer ya Ojo mirar como va el melón Mirar como va el melón Como mola Como va creciendo De verdad Que pasada tío Está chulísimo He cometido un error Y es que hay que poner aquí Una tolva debajo Porque si no No va a pasar Imagino que sea aquí ¿Verdad? Ahí sí Vale Hay que poner aquí Una tolva debajo Y como estáis viendo Pues ha pasado aquí al cofre Y aquí ya lo ha plantado Así que sin duda Es una pasada este mod Seguimos con un nuevo mod Que es una locura Nos añade una nueva dimensión Para ir a ella Tendremos que tirar Una enderpearl A la colmena Y como estáis viendo Nos teletransportará A la nueva dimensión Mirar que pasada Que locura Hay unos nuevos slimes Nuevas cositas A ver si los encuentro Me gustaría Ahí Ahí lo tenemos Mirar que chulo Mirar que bonito Que pequeñito Este mod Nos añade un montón De nuevas estructuras Obviamente Por eso estáis viendo Estos nuevos bloques A ver si encuentro alguna más Al principio del vídeo Ya hemos visto una Pero realmente Hay muchísimas Muchísimas más Que por supuesto Merecen mucho la pena Que las visite Bueno pues aquí Podéis ver un castillo Que añade este mod Que está chulísimo Tiene bloques nuevos Como estáis viendo por aquí Esta ventana Algunos de los que hemos visto antes La verdad que está genial Tiene nuevos cofres Como estáis viendo por aquí Armaduras Aquí estoy viendo una torre ¿Verdad? Aquí estoy viendo una torrecita A ver que hay por aquí No, no tiene nada Es como la que hay en el end ¿Verdad? Aquí otra Tengo mi duda De si esto le añade El mod de los Farlanders Así que bueno Seguimos por aquí Está este mod Que de verdad Que es increíble Es muy grande Y es de magia Eso sí Obviamente en este vídeo No lo voy a explicar Sí que tengo pensado Hacer una review En unos días Porque la verdad Que se lo merece Así como mod de magia Está genial Aquí tenemos un libro Donde nos explica todo Como estáis viendo por aquí Es un mod súper completo Tiene muchísimas cosas Como estáis viendo Pues tiene Un montonazo de información Pero como digo Intentaré traer una review Pequeñita En unos días Seguimos con un mod Conocido por todos El simple Ores Que obviamente Como su nombre indica Nos añade Ores Y realmente pues son simples Porque nos añaden Ores Que sean una locura Que estén súper chetados Porque entonces No tendría gracia al juego Como estáis viendo por aquí Son armaduras normales Y que la verdad Que pintan muy bien Nuevas herramientas Nuevos arcos Está chulísimo Y obviamente No podía faltar En este pack Por aquí tenemos El mod de los Farlanders Que como ya sabéis Algunos nos añaden Nuevos Endermans Que están geniales Nuevas armaduras Y una varita Que también molan un montón Mirad Mirad esto Que pasada Y también este mod Nos incluye Nuevas estructuras Por aquí tenemos Otro mod de Dungeons Que es gigante Como estáis viendo Tiene muchísimas Nuevas estructuras Me voy a meter En una aleatoria Yo que sé Esta Esta misma Vale No está cerca Pues no puedo en esta Voy a buscar otra Pues No sé Aquí Tampoco está cerca Madre mía No hay ninguna cerca Ahora sí que sí Bueno pues aquí estoy viendo Esta nueva estructura Se parece como si fuera Un Mindset ¿Verdad? La verdad que está Chulísimo este mod Qué bonito queda Por favor Mirad aquí que hay Madre mía Unos pantalones Mirad esto Qué pasada Qué bonito Qué bonito Y bueno Estos son algunos De los mods Más grandes De este pack En unos días Subiré Otro con más De 50 mods Y ahora Os voy a explicar Cómo descargar Este pack Sin problemas Descargar cualquiera De los packs de mods Que os he preparado En cada vídeo Es realmente Muy fácil Aquí como veis Tengo una página web Donde están Todos los packs de mods Realmente En la descripción Tendréis un link directo Que llevará directamente A la página del pack Y os saldrá Algo parecido a esto Simplemente Bajamos Elegimos Si lo queremos descargar Por Mediafire O por Mega Le damos clic Le damos a descargar Y cuando lo tengamos descargado Le damos clic Nos saldrá algo como esto Le damos a Mod Y aquí tenemos Todos los que nos añade El pack Ahora en el buscador Escribimos %appdata% Le damos clic Nos vamos a .minecraft Y aquí dentro Nos vamos a Mod Y aquí podemos pegar Todos los mods Que trae este pack También lo podéis hacer De una forma más sencilla Que simplemente sería La carpeta Mod Pegarla En el punto Minecraft Simplemente Si la tenemos La reemplazamos Y ya lo tendríamos Todo listo Para jugar Obviamente Os recuerdo Que necesitaréis El 4G Para esa misma versión Así que si ha descargado El pack Para la versión 1.16.5 Necesitarás El 4G Para la 1.16.5 Si te ha gustado El vídeo No olvides dejarme Tu like Tu comentario Y por supuesto Suscríbete Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chao